Estamos hoy aquí reunidos, amigos, para probar algo nuevo y muy interesante, ¿vale? Yo, como siempre, os meto un poquito le context, el contestillo. Yo aviso ya, aviso ya, gente, que vamos a probar algo que puede ser muy impactante, ¿vale? A la que te voy contando. Bastante impactante, ¿de acuerdo? Full ladrillo, un poquito quizás fuerte. No, Julia, 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 Julia. Julia, 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 Julia. ¡JULIA! ¡JULIA! Yo te he avisado, ahora te meto el contexto. Vamos a jugar un juego full ladrillos de los que hemos jugado muchas veces en el canal, gente, como House, por ejemplo. House, qué bueno, House, macho. Juego de píxeles en el que hay mal rollito, miedito, tensión, ya sabes, sustitos quizás. No se sabe muy bien por a dónde va a ir porque yo no he querido ver mucho más, quería verlo con vosotros, ¿vale? ¡LA MADRE! Vamos a jugar Tenebris Somnia. ¿Qué tiene de particular este juego? Aparte que sea de píxeles, que ya sabéis que a mí los píxeles, jaja. Ocurre que este juego, en concreto, mezcla gráficos en píxeles con escenas reales, con actores reales. Como si fuera una escena de una peli en mitad del juego. ¿Qué pasa? Tiene como escenas IRL, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que igual estamos en un momento tensísimo y aparece un bicho píxel que dice jaja, el píxel. Y de repente pasa una escena y es un bicho real. Es decir, con actores reales y tal. Eso es lo que yo sé del juego. Ahora hay que verlo. Creo que puede ser impactante. Y tengo como un montón de curiosidad de probarlo. Por eso lo vamos a jugar juntitos, chicos. Dame la mano, bro. Vamos, despacito. Suave. No sé cómo va a ser de bestia. Pero yo he visto un pequeño trailer y se ve durillo. Pero va a molar. Comencemos. Hace varias noches que tengo la misma pesadilla. En ella veo a Iván, mi exnovio, siendo atacado y despedazado por seres horribles. No volví a hablar con él después de separarnos. Pero estos sueños no me dejan descansar. Lo llamé por teléfono para saber si se encuentra bien. No me pude comunicar. Aún tengo la llave de su departamento. Su departamento está en el piso 3. ¿Veis el rollo pixel que os digo? Pero ¿cómo van a meter? O sea, es que tengo un montón de curiosidad, chicos. ¿Cómo van a meter el rollo escena real en medio de esto? O sea, cuidado. Vale, nos podemos mover. El rollo pixel mola. O sea, es basiquito, pero está guapo. Podemos correr, movernos. A mí el rollito pixel, ya sabéis que me pilla. Pero claro, nos podemos cagar encima. Cuidado. El rollito de la animación mola. O sea que vamos al piso de nuestro exnovio, que está en el piso 3. ¿Vale? Podemos interactuar, pim, pam. Y el rollito pixel mola. No voy a molestar al señor Steelman. Mejor voy al piso 3. Vive el conserje ahí. Señor Steelman, chicos, quédate con el nombre porque luego será un cadáver o algo. Y por aquí estoy muy cansada para subir por las escaleras. Mejor uso el ascensor. Estoy metiéndome en la historia, amigos. Entonces, vivimos juntos acá por un par de años hasta que yo me fui. Por cierto, de comentar, fuercita, amigos. Porque este es un indie argentino. ¡Este argentino! Indie argentino, chicos, importante. Por eso la cabrón. Por un tiempo me costó dejar de llamarlo nuestro departamento. Y pensar en el... Como... Su departamento. Supongo que pasa lo mismo con la llave que me pesa en el bolsillo. Ya no es nuestra llave. Es su llave. Pero ¿por qué soñará que le despedazan monstruos, gente? A ver, la gente sueña con lo que quiere, también te digo. Pero ¿por qué la guardé todo este tiempo, entonces? Bueno, yo qué sé. Por si pasa algo, ¿no, gente? Esta vez no me la llevaré de nuevo a casa. Bueno, ya veremos. Bien, pues estamos en el piso 3. ¿Podemos interactuar con los cuadros? No. ¿Las escaleras? Quiero saber si Iván está bien. Yo voy a cotidiar, chicos, porque hemos venido a jugar. Iván, ¿estás ahí? Vaya, he ido a un departamento y es ese. Golpeo, pero no hay respuesta. Podemos usar la llave. ¡Ojo el inventario! Está guapo, chicos. Mirad el personaje. Está guapo, eh. Es la llave del departamento donde vivía con Iván. Ahora él vive solo. Vale, un segundo. Antes de meternos por ahí, chicos, porque yo, ya sabes, soy un poco gotilla. Vamos a ver si... O sea, intuyo que va a estar cerrada la puerta de enfrente, pero yo qué sé, por saber... El vecino, no sé qué, ¿sabes? ¿Alguna movida? No voy a molestar a mis antiguos vecinos. Mejor voy directamente al departamento B. Vale. Bueno, por si acaso, chicos. Supongo que cuando entremos, gente... Se va a empezar a liar, ¿vale? Cogemos la llave y la usamos. Ya puedo entrar. Seguro que está bien. Pensamiento positivo. ¡Gente! Recordad lo de pensamiento positivo, ¿eh? Por si acaso. Sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine. Referencias en los cuadritos y en los poster bro. Bueno, ahora de uno solo. ¿Por qué rompieron, macho? Ya me estoy metiendo en la movida. Son póster de películas y festivales de cine. Del Film Friends, amigos. ¿Por qué habrán roto? Hay que meterse los cotilleos, chicos. Ya, hombre. Ahí está la cosa. Acá guardábamos recibos, papeles y cualquier cosa burocrática. ¡Oh, Dios mío! Gente, ya. Directamente. Una puerta full sangre. A mitad de piso, 44 litros de sangre. What the fuck, bro. Son las latas de películas donde guarda Débora. El cortometraje que hizo cuando estudiábamos cine. Están vacías. No sé por qué están tiradas en el suelo. De una. Símbolo satánico, puerta llena de sangre, chicos. Gente, como me invitaron... Es que me voy a cagar, chicos. Si me meten una escena real así en medio de que sale un bicho, me muero, tío. Y ahí está la gracia, ¿no? La movida. F a la tele, gente. Alguien rompe a la televisión. Alguien. Esto no me gusta nada. Bueno. Tenemos una puerta normal a la derecha o la puerta guay a la izquierda. Let's go. Hemos venido a jugar. La puerta del estudio no abre. Parece estar sellada por esta sustancia rara. También llamada sangre, ¿no? Al menos no es sangre. Parece una especie de cera roja muy dura. ¿Estás ahí dentro, Iván? ¡Iván! Una cera, chicos. Ritual satánico incoming. Vaya con el suelo. ¿Qué hace este libro viejo en el suelo? Tuviste libro antiguo. Solo se pueden leer las páginas 1 y 9. Las demás están borrosas. Es pura palabrería esotérica. ¿En qué te metiste, Iván? Se ha puesto a invocar a Satán en sus ratos libres. Libro antiguo de Relictis. A ver, debe decir. Mira, con ese nombre, pues no. Página. O sea, eso se puede leer la 1 y la 9. Lo demás está borroso. Yo no, no, o sea, no quiero meteros, no quiero induciros a la televisión. Pero yo estoy tenso. Por lo que sea. El desiderium es sellado del mundo exterior por el símbolo del azufre y por una capa del lápiz fictus. Que no tiene un lápiz fictus en casa. La cual es roja y dura como el diamante. Solo se le puede disolver con auritzatio. Claro, entonces también tengo. Para obtener auritzatio son necesarios los ácidos del tártaro, domados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Atípico lo normal, chicos. Muy bien. Vale, ok. Bien, si queremos entrar ahí, gente, por favor, que no me piden un sustaco, eh. Si queremos entrar ahí hay que pillar alguna cosa. ¿Qué más tenemos por aquí? En esta mesita estaban exhibidos los trofeos que ganó Iván con su cortometraje. Solo queda uno. Vamos a ver qué hay en la ventana. ¡Tapiada la ventana, chicos! ¿Por qué tapió la ventana? ¡Tapió la ventana! Buenas vistas. La habitación de Iván. Chicos, me voy a comer un susto. Es que está todo tan calmado, gente, que me da mal rollo por la calma. ¿Cómo puede ser esto? Recuerdo que yo siempre quería dormir con la cortina abierta para sentir la luz de la mañana. Él no soportaba el brillo en la cara. Por eso tapeó la ventana, gente. Por eso dormíamos con todo cerrado, a oscuras, como dos vampiros. No le vendría mal algo de sol a esta habitación. Lo que pasa es que está tapeada, bro. Tapeadita, ¿no? Está tapeada. La persiana nunca funcionó bien, pero esto ya es una locura. La madera de abajo está floja. Quizás se suelte si lo golpeo con algo pesado. Pues tengo un libro ahí, todo gordo. Que nada, algo tendremos que encontrar, chicos. En este portarretratos estaba la foto que nos sacamos en el estreno de su cortometraje, pero la foto ya no está. A ver si han roto y tal, se entiende, ¿no? Tenemos unos zapatos, ropa por aquí, algo roto. Son los pedazos de un adorno que le regalé, Iván. Cuidado, chicos. Relación tóxic por aquí, ¿no? Lo debe de haber estrellado contra el suelo. Puse todo mi corazón en este regalo. Está feo, entonces, chicos. No contiene nada importante el armario. Algo más que tengamos por aquí. Hay un vaso vacío. Vale. O sea, que tiene pinta de rollito puzles, ¿no? O sea, tenemos nuestro inventario y el rollito y se pueden ir usando las cosas y tal. O sea, el rollo puzlecito me va, ¿eh? Ya lo sabéis, chicos. Conozco esta cama más que a mí misma. Me pregunto si habrá estado con alguien más desde entonces. Típica pregunta de cuánto corta, chicos. A la que te cuento. Igual no es mi problema. Estamos de acuerdo. Vale, la habitación no parece haber... Bueno, espera, a ver. ¿Qué es esto? No parece nada, chicos. ¿Qué? Un calefactor. No tengo ni idea. Igual Iván no superó la ruptura y por eso invocó a Satán. Gente, esas cosas pasan. Digo. Bien, pues vamos a ver la habitación número 3, chicos. Let's go. Bueno, bueno. Típico cristal con charquito de sangre ahí, ¿eh? Está quebrado y hay sangre entre los vidrios. Acabo de ver una sombra en la bañera. Muy importante, ¿eh? Lo habrá roto de un golpe. Nunca fue una persona violenta. Hay algo en... No... ¿Veis? Los Atakus se salvan de alguna. Se salvan... De estas se salvarían. Cuidado. Bueno, la que está liada en el... No, tío. No me apetece. No me apetece demasiado, ¿eh? Vamos a ver qué más hay por aquí. Yo he guardado mis cosas en este mueble. Ahora está lleno de porquería. Sí, entre Tenteona hablando con... Entre el champú y las lociones hay algunos químicos de revelado. Específicamente los que huelen horrible. Iván los guardaba acá porque no quería contaminar toda la casa. No pienso tocarlos. En el bate están el resto de los trofeos del cortometraje de Iván, amigos. Y lo que hay en la bañera que lo vamos a ver ahora mismo. Los trofeos que ganó por su cortometraje están tirados en el inodoro. Rarísimo. Hemos venido a jugar, chicos. Bueno, no me lo esperaba. No hay nada. Esta llave inglesa se ve pesada. Quizá me sirva para algo. Ah, que hay una llave inglesa dentro de la bañera. De la ducha. Vale. Bonita sombra imaginaria. Muy típica, también te digo, ¿eh? Muy típica de baiteo guapo, ¿no? Uf, algo huele muy mal. Se está quemando algo en el horno, chicos. ¿Qué? Es el cortometraje. Que mola película. ¿Por qué? Este corto es lo que más ama en el mundo. Bien, ¿puedo poner la llave en la mano? Sí que puedo, sí. De locos. Eh, con esto a punto. Bueno, bueno. Ya estoy hostil, gente. No hemos empezado, ¿eh? Te pego con la llave, bro. Es lo que hay. Pum. Vale, vale. Me mola. Eh, a ver. La cocina. Tiene alguna cosita. Hay un libro abierto, chicos. Vamos a ver. Es un libro de química con partes subrayadas. El ácido d'artárico es uno de los componentes clave para alterar los colores en el revelado. La sangre es otra sustancia rica en hierro. Casualmente. Que te cuento. Bien, ¿alguna cosita más? No parece que haya mucha movida. Ha quemado el cortometraje, gente. ¿Por qué? Se ha hecho real invocando a Satán. La mesada está bastante sucia. Bueno, no parece que haya ninguna... Bueno, es que igual me saltó alguna cosa, pero nada importante. Vale, vamos a usar la llave esta, chicos, en la otra habitación, gente. Porque tiene pinta, ¿no? O puedo reventar lo que queda de tele, chicos. Nos quitamos un poco de presión. Bueno, es verdad. Podríamos... Espera, espera, espera. Cierto, 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 cierto. ¿Cómo vamos a ir a la cocina y no vamos a abrir el frigorífico, chicos? Esa es muy típica también, ¿no? Está casi vacía. Vaya, hombre. Hay un químico de revelado que necesita refrigeración para conservarse. Recuerdo que era de los más caros. Químico de revelado, gente. Igual eso no sirve para lo de la cena. Vale, espera. Entonces voy a revisar un poco más. Está vacía la movida. Vale. Porque igual sí que nos saltamos algo, ¿eh? La mesa está sucia. Microondas. No parece. Claro, típico... O sea, lo del frigorífico sí que entra, la verdad. Vale, ahora yo os diría que sí. Let's go. Yo no sé quién pondría una lavadora en la cocina, pero yo qué sé. Las casas, gente. Hay que ponerlo donde haya hueco. Yo no lo veo, pero... La basura ponía que no había nada. O sea que... Podemos usar esto. Es un virador. Se usa para corregir los colores de la imagen. Podríamos usar esto en la puerta. ¿Qué pone? No puedo usar esto aquí. Vale. Bueno, por probar, chicos. Se está majando un poco la tragedia, pero... Confíen. Vamos a golpear para que entre la luz. La luz del sol se cuela un poco. Y ya está. A ver. La camisa de aquí no la hemos revisado. Más tenso que dos. Tiene... Habrá cambiado algo en la casa ahora. Gente, me cago encima, ¿eh? ¿Podemos hacer lo mismo aquí? No. Vale, nos hemos saltado alguna cosa, entiendo, ¿no? Alguien rompió la televisión. El sofá. ¿Dónde narices está Ivani? ¿Qué está ocurriendo aquí? Eh... Ah, bueno. Podríamos combinar el líquido en el vaso. Para ver si es líquido, chicos. Tiene que ser porque se puede usar, ¿no? Gente. Pero bueno, mola. Mola. Lo de la combinación me gusta. Ahora sí lo puedo echar en la puerta. Es lo primero que he pensado. Pero de... ¿Qué más da el tarro, no? O para bebérmelo yo, ¿o qué? ¿Usar? No puedo usar esto. A lo mejor hay que combinarlo con otra cosa. Eso sí podría ser. Y había más productos en el baño, gente. Eso sí podría ser interesante. Vale. Vamos a usar el vaso aquí. No lo puedo usar. Entre el champú y las lociones. Iban los guardaba porque tal. No pienso tocarlos. Vale. Algo de la estantería. Ahora está lleno de porquerías. Vaya, pues me está pillando. ¿Qué nos ponía en el libro, chicos? Solo se puede disolver con aire y tal. Para obtener tal. Son necesarios ácidos del cártaro domados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la cosa, gente. Vale. Entonces, nos equipamos. A ver si podemos resolver esto. ¿Nos podemos equipar el vaso? No. Solo podemos equipar la llave, chicos. Ah, pero podemos usar... Podemos usar... Vale. Espera, espera, espera. Ah, uju. Vale, claro. Es verdad, verdad, verdad. Madre mía, chicos. A tope con la vida, ¿eh? Vamos a usar el vaso donde la sangre. No puedo creer que vaya a usar esta sangre. Y lo llevamos a la ventana. Y ya está, bro. Se vino. Parece estar seca, pero tengo como ponerla en el vaso. Con la llave inglesa, pa. Ouch. ¿Qué ha pasado? Qué estúpida. Me corté con el vidrio. Premio a la más inteligente, amigos. Bueno, supongo que mi propia sangre servirá. Vaso con químico y sangre. Y ahora hay que bendecirlo con la luz. Y se viene, ¿no? Gente cuidadito con la vida. Que viene fuerte la vida. Que cuando menos te lo esperas, pum, en tu cara. Bendecido por la luz del sol, amigos. Hostia, me he cagado un poco. El líquido en el vaso se puso de un color rarísimo y desprende mucho calor. Obtuve aurizatio. Ojo a Walter White, que se ha venido aquí, ¿eh? Cuidado. Vamos a usar esto. Buah, es morado. Y se mueve. Let's go. Iván. La cosa roja se disolvió. Ya puedo entrar. Iván, por favor. Pero quiero entrar. No. No, no, no. No quiero. Quizás no fueron solo pesadillas. No, 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 no. Y tengo los pelillos en modo alerta, ¿eh? No me apetece. Pero hemos venido a jugar, ¿no, gente? Buah, la que te voy contando. Y la gente que está loca, lo de escribir con sangre en la pared, o sea, te viene con ello. O sea, cuando te vuelves loco dices, buah, paso del papel, pared. No, o sea, es una idea. Vale, tiene el ordenador reventado, gente. Con esta computadora trabaja reseñando películas para un sitio web prestigioso. Suele ser bastante duro con ellas. La pantalla está rota. Un cofre abierto. Una manchita de sangre que nadie ha visto, ¿cierto? En esta caja guardaba las latas del cortometraje. Está vacía. Estoy oyendo algo de fondillo. Se oye muy sutil, pero se oye. ¿Qué pasó aquí? Es esa sustancia roja otra vez. Dura como la piedra. Yo llamaría a la policía primero si eso. Pero bueno, soy yo, gente. Te voy a contar. Yo no escribo a las paredes. Parece que está escrito por Iván. No puedo olvidarla. Aunque trate y trate, no puedo de olvidar a Julia. Soy en movidas de fondo, gente. Desde que se fue no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia. Ellos me prometieron que me ayudarían a olvidarla. ¿Ellos? ¿Cómo que ellos, bro? ¿Cómo que ellos, gente? ¿Esto es una historia de una relación tóxica? Cuidado. Dicen que el primer paso es descender por el ascensor hacia el piso más bajo. ¿Olvidarme para seguir con su vida? ¿Qué hiciste? ¿Con qué clase de locos te metiste, Iván? Hay algo en el suelo. Una vela verde. ¿Qué te voy contando? Es el vestuario que usamos para el cortometraje. Guay. Está tirado por todos lados y faltan cosas. ¿Aquí qué hay? ¿Una plantita? Compré esta planta en el peor momento de nuestra relación. Por eso está muerta. Necesitaba ver cómo algo florecía porque nuestra relación estaba muriendo. Veo que Iván la dejó morir una vez que me fui. Hay algo más aquí en el suelo, chicos. El celular de Iván que está adherido al piso por la cosa roja. La pantalla está astillada, pero quizás funcione. Mierda, la batería está descargada. Igual podemos cargar el móvil, chicos. Podría ser una opción. No con lo que tenemos de momento. Vale. ¿Nos hemos pasado algo? Yo os diría que no, pero... El control remoto de la televisión está adherido a la mesa. Vas a tener que levantarte para cambiar de canal. Puedo ver que no tiene pilas. Aún así, la televisión está rota, así que no sirve para nada. Ojo, el ketchup, eh. La que lié con la hamburguesa el otro día. Hay algo raro. Es como si el aire fuese distinto. Como que han cambiado las puertas, ¿no? Por ejemplo. Gente, símbolo en la puerta de una llave verde. Eso no estaba. Eso. Y no estaba así el piso antes, eh. Se ha hecho de noche, puede ser eso. Era todo tan morado antes, gente. ¿Hay algo en el suelo? ¿Qué es esto? Lavendoleum. Bueno, a ver también qué químico. Las puertas no tenían esos símbolos, gente. Ni de olas. La puerta abierta. No, bro. Además, la ventana estaba tapeada, gente. No, o sea, hay que decir. Vale que sea de noche, pero estaba tapeado. Venga, let's go. Al baño, chicos. Símbolo rojo. Está cerrada, tiene un símbolo grabado. Está cerrado, tiene un símbolo grabado. Y voy a caer encima, chicos, ya. Está cerrada, tiene un símbolo grabado. Vale, nos vamos. Ponía... Lo de llamar a la poli no es una opción, chicos. ¿Quién abrió la puerta? Va a tardar a la cuenta también, ¿no? Yo os digo que en el texto ese ponía que había que bajar o algo así, ¿no? No, por favor. No, tío. No, 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 no. No, Julia, 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 Julia. Julia, 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 Julia. ¡Julia! 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 Julia Julia, que tiene dos caras La madre ¿Qué hago, gente? Le hago el quiebro Que no abre ninguna puerta Ojo, pensaba Uff, qué duro Me he cagado, eh Oh, es que da mal rollo, eh Ver lo real Os lo dije que Vaya experimento de videojuego, eh Te digo What the fuck La he reventado, chicos La llave inglesa pesaba Wow Queda muy guapo Lo de las escenas reales Entre medios del juego, eh Queda muy guapo, eh No sabía cómo iba a ir Pero me ha molado Me ha molado bastante ¿Qué fue eso? Esa cosa me quería matar Ya, yo me he dado cuenta también, Julia Se parecía a las criaturas Que destrozaban a Iván en mis sueños ¿Todo lo que soñé fue real? ¿O acaso sigo soñando? Oye, como vamos de salud Regulinchi Mirar el rostro de Julia, gente Mirar el rostro de Julia, chicos Estamos pelados Eh, vela verde Huele raro No puedo asegurar que esté hecha con cera Y la movida esta Esta sustancia puede sanarme un poco Consumir Vale, ahora estamos amarillos Gente, esto Es como los Resident Evil, ¿no? Verde, amarillo, rojo ¿No? Vamos de lado, chicos Es que Pensaba que Teníamos que huir, chicos Era mi primera reacción Gente Que era huir He intentado huir Se me ha liado un poco Si lo sé, pego Esta mesita estaban los trofeos Tal, vale Eh, no sé cómo podemos abrir las habitaciones Me he puesto muy nervioso Así que ahora mismo estoy un poco en shock Pero yo creo que habrá que salir del apartamento ¿No? Probablemente La movida es esa Que igual es más de acción Chicos Yo primero escapa No, soy totalmente antiviolencia Gente Eh, lo dicho Ponía que teníamos que bajar Gente No abre, está trabada Bueno Aquí hay otra puerta Me imagino Con símbolo que está trabada Pues ahora, ascensor Esta pesadilla recién comienza Gracias por jugarla De momento un mal, macho No olvides agregar No olvides agregar el juego Sí, sí, sí Lo voy a jugar What the fuck, bro Es que estaba nervioso Porque pensaba que en el ascensor Nos iba a salir otra escena Guau Eh, muy loco chicos Guau Me ha gustado A ver ¿Por qué estamos aquí? Había que probarlo chicos Guau Me ha flipado la idea Me ha flipado chicos Tiene Es que es tan potente Para ser demos Potente Es potente Me ha flipado la idea de Pixel Tiene ideas guapas La animación Pixel Mola Tiene rollo como Puzzlecitos Tiene rollo combate Tiene Parece que una historia Y tal Que bueno Habrá que verlo Y eso Pero muy top Luego Lo de la escena real Me ha parecido Bastante Impactante Bastante impactante Muy tocho Me he puesto ultra nervioso Que no sabía ni que hacer Se ven mecánicas de cura Que va a tener vida Y tal Muy guapo Quiero leer vuestros comentarios Chicos Impactante Cuanto mínimo Y me he cagado Me he cagado vivo chicos Como hay escenas así En el juego final Bastantes Me cago vivo Te lo juro Te lo juro Muy guapo chicos No sabemos Yo al menos gente No se cuando se vendrá El juego completo De Tenebris Somnia Simplemente He oído cositas buenas De la combinación de píxeles Con escena real Y ya me ha parecido suficiente Como para probarlo ¿Mereció la pena verlo? Yo os diría que sí gente Cuando salga el juego Lo jugaremos Yo os diría que sí amigos ¿Sí o no? Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!